Muy buenas noches Venezuela, a 11.35 minutos tenemos información de última hora porque nuevamente el municipio de Chacau es centro de acciones terroristas por parte de la extrema derecha venezolana. Más temprano, nuestro compañero Jaiber López estuvo en el lugar y nos tiene los detalles. Escuchemos. Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda, pues nuevamente los grupos de la extrema derecha han ocasionado acciones terroristas también contra las diferentes instituciones públicas. Con nosotros se encuentra el general de brigada Manuel Quebeo, quien es comandante del Correo Nº5, para que nos traiga todos los detalles y ese balance de estas acciones terroristas ejecutadas por la oposición venezolana en el día de hoy. Sí, en la tarde, bueno, de una concentración que se realizó en la Plaza Abrión, bueno, se disgregaron estos grupos que ya venían organizados dentro de ellos mismos. Este grupo terrorista se llegó hasta el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y acá, pues, le incendiaron directamente el ministerio con las personas adentro, trabajadores, mujeres. Allí, pues, incluso acá dentro del ministerio, dentro de lo que está acá, la concepción socialista de este ministerio, allí funciona un estar para los niños mientras esperan a sus padres, bueno, le metieron candela. Llamamos a la reflexión a este grupo realmente de que está, que se hace llamar, de la resistencia. Mire, si sus jefes no se atreven a comunicárselo, nosotros se lo vamos a decir. Mire, el golpe ha sido derrotado. Este grupo de resistencia está siendo absolutamente manipulado, grupos violentos, que lo dispersan por la Gran Caraca, pero son grupos que son organizados a nivel micro. Son personas que quieren sembrar la sensación ante el pueblo caraqueño de que realmente aquí tenemos un caos. Mire, realmente llamamos a la conciencia de toda la sociedad caraqueña estos grupos, realmente hay que develarlos. Y, por supuesto, acá no hay una distinción. En los municipios donde están participando hay absolutamente un manto de impunidad prácticamente donde ellos están participando. Y ese es en el municipio Baruta, donde la policía es absolutamente escasa, ausente. Y se desplazan absolutamente tranquilos, plácidamente, por allí, por el municipio Baruta. O sea, igualmente sucede acá en Chacao, bueno, hemos hecho los esfuerzos durante estos días y la policía, pues, ante reiterados llamados que nosotros hemos hecho, mire, un día tras día tras día, no ha sido posible controlar estos grupos que actúan de una manera, pues, articulada, se van de un sitio a otro, pero son los mismos, son los mismos. Ya los tenemos plenamente identificados los sitios donde actúan. Y, bueno, estos grupos minúsculos, queremos participarles que el golpe, como ustedes lo denominen, suave, porfase, como ustedes quieran denominarse, de resistencia, ha sido derrotado. Aquí hay un engaño a estas personas y arrastran, arrastran muchachos, arrastran estudiantes, haciéndole ver de que, bueno, pues, esto está absolutamente en una decadencia. Mire, la convocatoria de hoy, las personas que vinieron hoy, el grupo que se concentró, hubo una dispersión absolutamente de qué, de estos grupos violentos que incitaron allí en la Plaza Brion a constantes ataques en contra de la Policía Nacional Bolivariana. Esto generó, acá en el Ministerio de Vivienda tenemos un detenido identificado que andaba con el grupo, ya no está suministrando los datos del resto de los que lo acompañaban. Tenemos las fotos de los que participaron en estos actos terroristas. También tenemos otro, tenemos 26 más distribuidos entre la actuación que tuvo la Policía Nacional Bolivariana en Chacaíto, nuestra actuación en la Mercedes, y acá en Chacao. En Chacaíto tuvimos 7 detenidos, en la Mercedes 4, y acá en Chacao 16, incluyendo el que particularmente estoy señalando, del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. General, ¿cuáles serán las acciones que tomará en estos momentos el Ministerio Público y también las autoridades con estas 27 personas que han sido detenidas por estas acciones terroristas ejecutadas contra la propiedad pública y con la propiedad privada? Sí, ya ha hecho actos de presencia el fiscal del Ministerio Público designado por nuestra Fiscal General de la República. Ya están acá en el sitio, se están haciendo acompañar por la División Contra Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, puesto que los datos que tenemos acá son absolutamente valiosos. Ya esto va a facilitar las averiguaciones, la identificación de los responsables. Hacemos un llamado, y hacemos un llamado incluso a toda la sociedad, a los padres. Nosotros estamos, en nuestras actuaciones, estamos agarrando muchachos, muchachos que vienen, que se les escapan a sus padres, vienen engañados por estos grupos, donde ya están absolutamente articulados para generar violencia. Ellos vinieron absolutamente articulados. Unos salieron para Chacaíto, otros salieron a Las Mercedes y el grupo terrorista que vino acá al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Bueno, nosotros seguiremos proporcionándoles seguridad a los caraqueños, pero les decimos, les decimos a todas estas personas que están allí, que les acompañan, no, el golpe, como ellos quieran denominarlo, suave, golpe por fase, señores, ese golpe ha sido derrotado. El comando de la resistencia, de que ellos llaman, mire, ese golpe ha sido derrotado. Absolutamente no se dejen llevar por estos cantos de sirena. Nosotros acá estamos en absoluto control de la situación y absolutamente normal, ya en Chacao retomando la situación, eso sí, sin la participación de la autoridad local. Venga, amigos, escuchamos palabras de General Manuel Quevedo, quien es comandante del correo número 5. Él informaba que en el día de hoy 27 personas quedaron detenidas por estar inmersas en diferentes acciones terroristas contra la propiedad pública y privada. También indicaba que ya se personaron diferentes comisiones del Ministerio del Público Corrijo, quienes realizarán las diferentes investigaciones para esclarecer estos hechos. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos y con ella vamos a retornar el pase a los estudios.